El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué, sin descansar, a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé, solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando mejor me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así, logré seguir a mi minera. Porque sabrás que el hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay qué fingir. Puedo llegar, hasta el final, a mi mañana. ¡Gracias!